Gracias, gracias Bendecidos con toda bendición Pueden tomar asiento Una vez más aquí estoy con ustedes Para edificar tu espíritu Tu mente, sinónimo Para edificar lo que el más amó Con el poderoso evangelio de la incircucisión La Biblia registra en el Nuevo Testamento dos evangelios Uno el de la circuncisión y otro el de la incircucisión Uno es una cosa y otro es otra cosa Son dos diferentes Gálatas 2.7 Y eso es bien importante mantenerlo en mente Ya que el sistema religioso piensa que es lo mismo Me preguntó hace poco alguien que Si yo pensaba que él era cristiano Y yo dije no, tú eres un judío tratando de llegar al cristianismo Pero cristiano no eres todavía Hasta que no llegues a Pablo A la incircucisión Entonces puedes llamarte cristiano Y si estás practicando los rudimentos de la doctrina de Cristo Conforme a Hebreos 6.1 Y todavía no has dejado eso Entonces no eres cristiano Aunque digas que estás en la incircucisión Bueno Quería dar gracias Que la primera vez se me olvidó Que aquí en Cali, Colombia Los bendecidos padres de Tatiana Ellos representan a Apos Fique O Apos Fique No sé, pero esto fue un regalo de ellos Que yo he decidido ponerlo en nuestra conferencia Y si usted quiere un cuadro Ellos hacen muchos diferentes cuadros Como ven este tiene hasta el 666 Ahí es un adorno bien bonito Los felicito a ellos Y allá en Miami Es representada por Tatiana Barquero Así que estos cuadros están también allá en Miami Bien Vamos a entrar en el tema El tema de hoy es La vida y la inmortalidad Algo desconocido Hasta por los apóstoles Se sobreentendía que Dios es un Dios de vivos Y no de muertos Pero la palabra inmortalidad Dice el apóstol Pablo Que quien sacó eso a la luz Fue su evangelio El evangelio de la circuncisión no pudo Antes de la cruz No se sabía Ahora Después que Pablo aparece con su ministerio Como maestro Apóstol a los gentiles Se conoce este tema Como la vida y la inmortalidad Yo lo voy a lectura Allá en segunda carta De Pablo a Timoteo En el capítulo 1 Verso 10 Dice Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Quitó La muerte Naturalmente Si quitó la muerte Quitó al diablo Porque el diablo Lo único que tenía Era el imperio De la muerte Al quitar la muerte El diablo Se fue en un redado En esa redada Usted sabe que todavía hay gente Que piensa que el diablo Está vivo Pues entonces Si piensa que el diablo Está vivo También está diciendo Cristo no quitó la muerte Así es que Dejan ver su apostasía Su condición doctrinal Entonces Si el quitó Cuando se apareció Murió En la cruz Y quitó la muerte Y Dice que El cual quitó la muerte Y sacó a luz La vida Y la inmortalidad Por medio de que Del evangelio Pero no es cual Que el evangelio Bendecido Estemos claros Cuando Estamos hablando De este evangelio Es el evangelio De la Incircucición El evangelio Para nosotros Los gentiles No el evangelio De los apóstoles Que fue para los judíos Que ese evangelio Caducó Cuando Cristo murió Y ese evangelio Que caducó Es el que Todos los cristianos Alrededor del mundo Que se llaman cristianos Que no son Es el que usan Actualmente El evangelio De los santos apóstoles Que caducó Hace dos mil años Y que todavía Ellos lo predican Abiertamente Por todas partes Por eso es que La primera iglesia cristiana Apareció en el 1973 Cuando este servidor La comenzó No había iglesias cristianas El cristianismo Comenzó en el 1973 Increíble Pero cierto Paradójico Pero es cierto Así que Vamos a seguir Dándole lectura A varios versos Quitó La muerte Sacó a luz La vida Por el evangelio Entonces dice En Hebreos En Hebreos 2.14 Dice Bueno En Hebreos 2.15 Que cuando Él destruyó Al diablo En el verso 15 Hay un verso Que arroja Tanta luz Dice Y librar a todos Los que Los que por el temor De la muerte Estaban durante Toda la vida Sujetos A servidumbre Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Había temor A la muerte Ya no Porque La inmortalidad Apareció Y la inmortalidad La posee uno En el cuerpo físico O fuera del cuerpo físico O sea Tú no tienes que estar vivo Para ser inmortal Tú no tienes que estar aquí Con un cuerpo presente Para ser inmortal Por ejemplo Fíjate lo que dice Lo que dice Primera carta Timoteo Capítulo 6 Verso 16 Vamos a darle lectura A ese verso Que es tan Arroja tanta luz Dice Ese 616 Dice El único Que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible Fíjate Que había uno Solo que tenía inmortalidad Que En este caso Fue Cristo Después que resucitó Que se escondió Con un cuerpo glorificado Que naturalmente Después volvió A vivir Con unos propósitos Que lo vamos a hablar Un poquito más Adelante En esta charla Pero El único Que tenía inmortalidad Fue él Porque Él quitó Al diablo Él quitó El pecado Él quitó La muerte Y entonces Vino a ser el único Entonces Era necesario Que no solo uno La tuviera Era necesario Que más personas La tuvieran Pero para Tenerla Otras personas Él tenía que volver Y vestirse de carne Para poder Explicarlo Y para poder Hacerte Partícipe A ti Que en este caso Es la aparición De JH De Jesucristo Hombre Para poder llevar a cabo Ese maravilloso trabajo Dice Dice La palabra En Juan Capítulo 12 Versos 32 Y 34 Que Jesús Aunque él Después que venció La muerte Se fue a habitar En luz inaccesible Pero él dijo Que se levantaría Un hijo de hombre De nuevo Y a ello Le llamó la atención Por ejemplo Si tú lees En Juan Capítulo 12 Vamos a buscarlo rapidito Juan Capítulo 12 En el Verso 32 En el Verso 32 En adelante Hasta el 34 Dice Y yo si Fuere levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Esto decía Dando a entender De qué muerte Iba a morir El verso 33 Dice O sea Ser levantado Dice Esto decía Que de la muerte De qué muerte Iba a morir Les respondió La gente Nosotros hemos oído De la ley Que el Cristo Permanece Para siempre ¿Cómo pues Dices tú Que es necesario Que el Hijo Del Hombre Sea levantado ¿Quién Este es ¿Quién Es este Hijo De Hombre? ¿Quién Es este Hijo De Hombre? Ahí estaba Ya profetizando Porque Él dijo A mí No me veréis Más Cuando yo muera Y parta En mi cuerpo Glorificado Habito en luz Inacesible Y a mí No me va a morir Más Si me ven Va a ser En otra manifestación Hijo de Hombre Que aparecerá En su tiempo Cuando la apostasía Reine Cuando estén Las cosas En los últimos días Entonces Fíjate Que los judíos Dijeron Los fariseos Dijeron ¿Y quién es Este Hijo de Hombre? Bueno Ya tú sabes Quién es Ese Hijo de Hombre Y yo también sé Quién es Ese Hijo de Hombre Que se iba a levantar Que dice Que dice Romanos 14.9 ¿Cómo es que dice Romanos 14.9? Vamos a la lectura Por los amigos Amistades Que Están Viendo Este programa Para que sepan Que esto ya Tomó lugar Dice el verso 9 Porque Cristo Para esto murió ¿Para qué murió? Para quitar la muerte Y para sacar La luz Y la inmortalidad Por medio de ese evangelio Que le reveló a Pablo Ahora Dice Porque para esto Cristo murió Y resucitó Cuando resucitó Quedó vivo Con inmortalidad Pero en luz inaccesible Porque él habitó En luz inaccesible Por medio del tiempo Pero dice Y volvió a vivir Contestando la pregunta De los fariseos De Juan 12.34 Dice ¿Quién es este? Hijo de hombre Que se va a levantar Pues dice Volvió a vivir Él siempre estuvo vivo Porque ahí se volvió a vivir Si al resucitar Ya estaba vivo Dice Murió Con el propósito De quitar la muerte Sacar a luz la vida La inmortalidad Por el evangelio Y entonces dice Que al resucitar Pues no resucitó Venció la muerte Pero se escondió En luz inaccesible Conforme a Primera carta Timoteo 6.16 Que acabamos de leer Ese verso Pero entonces dice Que volvió a vivir Al volver a vivir Hay oportunidad Que haya un segundo Con inmortalidad Por ejemplo Yo soy el segundo Que tiene inmortalidad Y tú el tercero Y el que está allí El cuarto Y el quinto Y el sexto Y ya somos Muchos Que tenemos inmortalidad Bueno a veces Cuando un bendecido Parte del cuerpo Que nosotros Entendemos Que se fue A la gran nube De testigo Él se va A la gran nube De testigo Ay pues Perdió su inmortalidad No Porque Cristo Tuvo inmortalidad El primero Tuvo inmortalidad Sin cuerpo Y estaba allá En luz inaccesible Donde está La gran nube De testigo Quiere decir Que cuando un bendecido Ahora si tiene Que partir del cuerpo Él no ha perdido La inmortalidad ¿Sabe por qué? Porque él la tiene Todavía la tiene En esperanza Cuando venga La transformación Él resucitará Con un cuerpo nuevo Porque tiene Inmortalidad Ya posee Inmortalidad Porque fue un alumbrado Fue un bendecido Fue un predestinado Pero partió Del cuerpo Antes de nosotros Por eso Es que El apóstol Pablo En un romano Dice mira Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor Porque Dios No es un Dios De muertos Sino un Dios De vivo Porque tú Aunque estés muerto Vives Por eso es que Él dijo El que cree en mí Aunque está muerto Que dice Vivirá Porque él tiene Inmortalidad Entonces ¿Para qué volvió A vivir? Bueno Él volvió a vivir Con tres propósitos Bendecidos Dice aquí Que Por volver a vivir Tenía tres manifestaciones Una La primera Venía como ladrón No se lo iba a decir A nadie Iba a estar viajando Especialmente Por comunidades Latinas Porque el daño Más grande Que hizo Roma Fue a nosotros Los latinos Por todo centro Suramérica El Caribe Por todo En España Y entonces Esa primera manifestación Él tiene Como la iglesia Está en apostasía Todos están en apostasía Hallará fe Cuando vuelva Él a vivir No No halló fe Entonces Él vino Como ladrón Para enseñar Y edificar La iglesia Con el verdadero evangelio De la incircuncisión Porque no se había predicado La verdad La verdad estaba escondida Por la muerte de Pablo Él lo profetizó Él dice Después de mi partida No va a haber más gracia Los van a reducir Esclavitud Se levantarán Lobos rapaces Hablando de los apóstoles Lobos rapaces Que engañaron Al pueblo Con un falso evangelio El de la circuncisión Y entonces ¿Qué sucede? Que él Volvió a vivir Para manifestarse El hijo del hombre Primero Ha venido Porque ya está en la tierra Y tú lo sabes Bendecido Ha venido Como ladrón En la noche Y el ladrón No avisa El ladrón No te envía Un correíto Electrónico Y te dice Mira voy a estar En tu casa A las 10 de la noche Prepárate Que te voy a robar No Así ha sorprendido Jesucristo Hombre A este pueblo Ha llegado Como ladrón Pero entonces Él viene Como ladrón Nadie sabe Que está en la tierra Porque vino Como ladrón Nadie sabe Que vino a robar Nadie sabe Que vino a hurtar El ladrón Nadie sabe Cuando está robando Eso se averigua después Si lo cogen Si cogen al ladrón Si el detectivo Es bueno Y coge las huellas Y lo consigue Bueno En este caso Viene No es que Él es un ladrón Es como ladrón Y entonces Viene ¿A qué? Al segundo paso A consolar Él es el gran Consolador Que Jesús dice No lo dejaré solo No lo dejaré huérfano Enviaré El espíritu de verdad El consolador Que es JH mismo Que es el hijo del hombre mismo Que viene como ladrón Pero viene como consolador ¿Cuántos han sido consolados? Bendecidos con esta palabra ¿Verdad que tú has sido consolados? Esa es la segunda función De JH De Jesucristo Hombre Venir a consolarte Con la verdad A decirte Que tú tienes inmortalidad Repita conmigo Yo soy inmortal Poseo la inmortalidad Esa es mi herencia La inmortalidad Sea que viva O sea que esté fuera del cuerpo Soy inmortal La iglesia de Jesucristo Es inmortal Por todas partes Todos aquellos Que han sido alumbrados Todos aquellos Que han recibido La verdad De este evangelio Son inmortales Por lo tanto Usted Y usted Y usted bendecido Tú que me estás escuchando Somos inmortales Y el tercer paso Vino como ladrón Número uno Volvió a vivir Para venir como ladrón Segundo Como consolador Y lo último Como transformador Usted sabe lo que es un transformador Un transformador Por ejemplo En la corriente Si usted usa Eso Esas extensiones pequeñas Es que Una corriente De 110 La transforman A 12 voltios Para que no explote Tu grabadora O para que no explote Tu radio Electrónico Portable Como tú lo quieras llamar Es un transformador Pues este cuerpo Va a ser transformado Y el viene Como consolador Bendecido Jesucristo Hombre Ya está en la tierra Como ladrón Como consolador Y el tercer paso Que ya está a la vuelta De la esquina Como transformador Para darte Inmortalidad Y también Para darte Herencia Juntamente Con los santificados Si tú lees A Filipense Capítulo 321 Mira lo que dice Mira que preciosa Verso de la Biblia Que preciosa revelación Filipense 321 Dice El cual Transformará Transformación El cual Después que viene Como ladrón Que viene como un Consolador Te hace una promesa El cual El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Por el poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Todas las cosas Diga yo recibo Esa transformación Yo recibo Que este cuerpo No me va a humillar Más Que la promesa Es mía Que tengo Inmortalidad Que un día Esto corrupto Se vestirá De incorrupción Como dice Primera carta A los corintios Capítulo 15 En el verso 53 Dice Que es necesario Que esto mortal Se vista De inmortalidad De incorrupción Así que bendecido Este es el mensaje De esperanza Este es el mensaje De la consolación Creciendo en gracia Centro educativo Creciendo en gracia Ministerio internacional Creciendo en gracia Iglesia del señor Romano 7 4 El puente Que te lleva A la gracia Está pronunciando Que somos Inmortales Pregunta Apóstol ¿Y por qué El sistema Que dice Que nosotros Estamos equivocados Y que ellos Son los que tienen La verdad Que nosotros Tenemos un falso Evangelio Que somos falsos ¿Por qué ellos No hablan de esto? Va pues Como dicen En Honduras ¿Por qué? Porque ellos Están esperando Al señor Y no saben Que ya el señor Llegó Entonces ellos No pueden hablar De transformación No pueden hablar De consolación No pueden hablar Que vino como ladrón En la noche Porque lo están esperando Y la pena es Que están esperando A la primera manifestación Del hijo del hombre A Jesús de Nazaret Cuando el dijo Este velo No lo veréis más Se levantará Otro El que edificará La iglesia El hijo Del hombre Así que bendecido ¿Por qué el sistema Los pastores religiosos Protestantes Roma Con todas sus iglesias Católicas ¿Por qué no hablan De esto? Porque están todavía Esperando una manifestación Que ya les llegó Como ladrón En la noche Así que bendecido Será hasta Otra próxima Conferencia Del Calqueo Internacional Creciendo en Gracia Que promete Hacer cambios Permanentes En tu vida Y llevarte a ti A una madurez A una gloria Donde está La iglesia De Jesucristo Te exhorto A que sigas Creciendo en Gracia Dejemos Ya la inmadurez Y vamos A la madurez Tengamos Nosotros Buenos temas Para seguir Creciendo Y alcanzando Otras vidas Para que participen De esta transformación Bendecidos Bendecidos